Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los castellanos y lioneses es uno de los objetivos del Gobierno autonómico. Para ello se van a aprobar nuevas ayudas directas con una dotación de 2,8 millones de euros dirigidas a las familias que han llevado a sus hijos a un centro infantil en 2019. Para que puedan pagar los gastos de guardería y que van a ir orientados fundamentalmente a aquellas clases medias, familias de clases medias o familias en el mundo rural que tendrán un tratamiento especial, beneficioso. Y es que a las familias que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes se les considerará una renta del 90% sobre la real para primar el acceso a esta ayuda que alcanzará un importe máximo de 1.000 euros por hijo.